En este segundo bloque de información regional, permítame que le comente que un 40% de la población de San Martín Texmelucan fue declarada como vulnerable ante la época adelantada de frío. Y Aurelia Navarro nos comenta al respecto. Un 40% de la población de la cabecera municipal fue declarada como vulnerable ante la época adelantada de frío. En esta idea, autoridades reconocen que la falta de un censo poblacional no ha permitido tener la cifra exacta de cuánta gente puede estar expuesta a cambios bruscos de temperatura. María de la Paz Naranjo, regidora de grupos vulnerables en San Martín, dijo lo siguiente. Bueno, de hecho no es un censo como tal, pero tenemos considerados ya son las colonias más marginadas, son las colonias más pobres y tenemos alrededor de unas 6, 7 colonias que son las más afectadas. En este caso podría ser Manantiales, La Joya, hay una que está a un costado de la secundaria 2, no recuerdo ahorita el nombre. Y sí, son las que están, las de los carretoneros, también de la basura, que son casitas de cartón. Y de hecho en sí también podemos hablar como vulnerables a personas de la tercera edad, como es bien sabido, pues también sería cuestión de ver con el sector salud, pues para que se les den sus vacunas a los pequeñitos también, porque es una protección para ellos. Además, niños y personas de la tercera edad de lugares como San Francisco Tepeyécat, San Juan Tusco y San Buenaventura Tecalcingo, son parte de las regiones con mayor población vulnerable. Por ello, año con año, la Regiduría de Grupos Vulnerables realiza la entrega de ropa y zapatos. Para este año se contempla trabajar con protección civil para apoyar a más población. Como parte de los refugios temporales, María de la Paz señaló lo siguiente. En la unidad de Ángeles Blancos, de hecho de inicio se tenía pensado hacer esa situación, nos dimos a la tarea, se desocupó una bodega, un local que estaba como bodega, y se iba a implementar para esa situación. Tengo entendido que lo hicieron, pero obviamente, pues ya, por orden del señor presidente, pues ellos lo llevaron a cabo. Señalar que cada año el sistema DIF municipal, a cargo de Gerardo Martínez Peral, reúne prendas para otorgarlas a personas de grupos vulnerables de las 11 juntas auxiliares. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.